Tras la reciente aprobación colorada al acuerdo opositor en la capital del país, Amado desistió de su pretensión de postularse a la Intendencia de Montevideo. Resta saber de a quién más, si Amado elige dar vuelta a la página o persistir en su rebeldía con causa. Si no es ahora, va a ser el Intendente a futuro. Por eso yo sigo con mi lema, Amado Montevideo vota Amado. Este lunes, en vivo, Fernando Amado. Primera vuelta, la entrevista política de TV Ciudad.